Llegamos justo en el momento en el que los trabajadores migrantes de Torreón se reunían con el gerente de American Services, persona que antes no nos respondió a una petición de entrevista en persona en Tulsa. El gerente simplemente ignoró a T30 Noticias. ¿Qué es lo que le está pasando? Dicen que las visas están, él las pagó y que él no las va a regresar porque él las está pagando. Este momento lo aprovechó el gerente de American Services, al que reconocieron como Carl Hughes. ¿Para escabullir? ¿Se han tratado de evitar el tema, pero lo seguimos. ¿Eso es el propósito de México? Uh-huh. ¿Eso es el propósito de México? No me voy a hacer estos chicos de mierda aquí. ¿Sabes que eso es una felicitación? Y el departamento de trabajo. ¿Entonces vas a darles su visa de vuelta o no? Sin contestar una tan sola pregunta, simplemente se fue en su camioneta muy bien equipada que contrasta con las condiciones de estos trabajadores migrantes. El mensaje para ellos fue claro. No nos lo entrega porque dice que tenemos que a fuerzas pagar lo que pagaron por la visa que supuestamente son 600 dólares que pagó la empresa. Dijo que no nos los iba a entregar porque eran del que los había pagado. Y es que el trato de American Services es con una compañía mexicana que consigue trabajadores y el propietario de esta empresa fue claro en su mensaje. Los pasaportes, nos tenemos que quedarnos a trabajar, si no, no se nos iba a regresar nada. ¿Aunque se regresaran a México? Aunque nos regresaran a México. Para estos trabajadores migrantes, el sueño americano se ha convertido en pesadilla porque en México les pagan por trabajar y aquí pagan por trabajar y porque los humillan. ¡Vamos! Gracias por ver el video